Para finalizar, el día de hoy tenemos como invitado al ex ministro de transporte, por eso la asociación Mucho se identifica con él, pero no es ingeniero de transportes, es el doctor Enrique Cornejo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, brevemente le hicimos la invitación, la asociación, como dije al principio, cuando se creó acá en el Perú, en las aulas, tuvimos como invitado al doctor Enrique, que había dejado en algunos meses siguientes el cargo de ministro de transporte, él es economista de profesión, graduado en la Universidad de Lima, tiene maestría y doctorado en administración como especialidad en economía internacional, negociaciones, planeamiento estratégico y gestión de infraestructura, actualmente es profesor principal de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más conocida como la decana de América, es vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la misma universidad, conferencista y consultor de empresas de instituciones públicas, es profesor universitario desde 1978 a nivel pre y posgrado en universidades de Perú, Ecuador y Bolivia, ha publicado 37 libros y escrito cerca de 1500 artículos y ensayos en periódicos y revistas peruanas e internacionales y nacionales, anteriormente también se desempeñó como presidente del Instituto del Comercio Exterior del Perú, con cargo de ministro del Estado, fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministro de Transporte y Comunicaciones, ha sido presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú, fue director del Banco Central Reserva del Perú, fue presidente ejecutivo del Banco de la Vivienda del Perú, miembro titular del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, secretario pro-témpore del Parlamento Andino y dos veces director del Departamento de Economía de la Universidad de Lima. Doctor Enrique Cornejo, lo escuchamos brevemente y es un honor tenerlo acá, para dar clausura a este evento con sus palabras. Muchas gracias, muchas gracias André por la invitación, un saludo a todos los presentes peruanos y mexicanos, un abrazo fraternal a través de la vía virtual que nos permite hacer maravillas. Esta pandemia nos ha traído muchos inconvenientes, pero nos ha dado también algunas pocas satisfacciones, y una de ellas es hacer, a través de la virtualidad, lo que quizás físicamente nos sería muy difícil de hacer de la misma forma, estar reunidos y estar conversando. Voy a compartir pantalla, pero no se asusten que es solamente para mostrar una vista, así que no voy a ser muy largo. Pero yo quería hacer algunas reflexiones sobre las políticas de transporte público en nuestras ciudades en el siglo XXI, en lo que va al siglo XXI. Estaba escuchando en algunos momentos a algunos de ustedes y comparto las preocupaciones que tienen. Yo quería incorporar al debate algunos, cinco elementos nada más. Yo sé que algunos ya los trataron, pero lo quiero hacer desde esta perspectiva, la perspectiva de haber estado en el inicio de este proyecto, me tocó hacer la línea uno en su mayor trazo, y sobre esta experiencia, que es una experiencia concreta, les quiero dar algunas reflexiones. Y son cinco, ahí están. La primera de ellas es, creo que las políticas de transporte público en nuestras ciudades no deben poner la carreta delante de los vuelos. Ese me parece que es un error que a veces, por lo menos ha ocurrido en las ciudades de Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Nos entusiasmamos por los proyectos, trabajamos los proyectos, que no es poca cosa, con los especialistas como ustedes, pero no tenemos claro el escenario prospectivo al que vamos a orientar ese proyecto. Y entonces hay dos problemas, no hay varios, pero hay dos principales. El primero es que ese proyecto no va adecuadamente concatenado con los otros que debe ir en el camino. Y lo segundo es que muchas veces van incluso hasta en contra del objetivo estratégico que de repente podríamos haber consensuado. Es un problema el que el planeamiento estratégico, como decía alguno de los expositores, me parece que era mexicano, que decía que estaba, pero que no necesariamente en la realidad se daba, o tenía en cuenta la realidad que es muy cambiante. Y es muy cierto. En realidad, la prosperidad tiene que tener la habilidad de mirar el horizonte, pero desde el punto en el que estoy, para poder saber exactamente cómo voy desde aquí hasta allá. Y medir tiempos, medir riesgos, medir lo que ustedes, los ingenieros, ya que me cuadraron como economista, lo que ustedes como ingenieros siempre encuentran, que son eso que se llaman interferencias. Esas variables no dichas, no escritas, no conocidas, están, sobre todo México y Perú, provienen de civilizaciones milenarias, y siempre debajo hay historia. Siempre. Y si no, pues miremos la plaza de las tres culturas que ustedes tienen ahí hermosamente trabajadas y además demostrando esta realidad. Es decir, en un país, incluso en un Estados Unidos que tiene, pues, doscientos y pico de años, se encuentra esto. Aquí, donde tú excavas, encuentras historia. Y entonces, esto es muy importante, porque hay que tener claro a dónde vamos, pero hay que también tener claro cómo lo hacemos en el tiempo. Y esto implica varios gobiernos nacionales o federales, como en México, varios intendentes o gobernadores o alcaldes, como les llamamos aquí, ¿no? Y esto implica políticas de Estado que requieren necesariamente tener este tema. ¿Por qué digo que a veces ponemos la carreta delante de los güeyes? Porque discutimos todo el tema técnico, empezamos con gran pasión a ver este tema, y finalmente, ¿para qué nos sirve? Entonces yo, por ejemplo, cuando estuvimos en este proyecto, yo tuve la suerte de ser un ministro de larga duración. Duré tres años. Eso para un ministro es larguísimo plazo. Hay ministros de un día, de pocos meses, en fin. Y es también un problema, ¿no? Tampoco es que sea totalmente satisfactorio un periodo largo. Pero me permitió construir las bases de algo que está continuando con lentitud, pero que, sin embargo, a mi juicio ya es una realidad. Las líneas del metro vienen y vienen, y vendrán con aprendizajes, a veces con retrasos, pero ya vienen. Y entonces, con tardanza vamos a hacer muchas cosas que ustedes, los mexicanos ya tienen, y otros países también, pero lo vamos a hacer aprendiendo de ustedes. Y entonces vamos a dar algunos saltos, ¿no? Que permiten no cometer algunos errores y tal vez avanzar un poco más rápido en ciertos asuntos. Pero como ponemos la carreta delante de los bueyes, entonces yo, por ejemplo, quería hacer algo aquí, y esa es mi experiencia, ¿no? Quería hacer algo, porque lo vi en Madrid, cuando vi cómo estaban trabajando los intercambiadores, ¿no? Pero intercambiadores para diversos modos de transporte, pero que se hacían en los mismos puntos, en las mismas estaciones, vamos a decir, de manera que coincida ahí el metro, el bus, el tren de cercanía, el taxi, todos, ¿verdad? Y se le facilita la vida al ciudadano, que en un solo sitio escoge qué modo de transporte o qué combinación va a tomar. Entonces yo decía, si esa es una experiencia que los que ya nos llevan 40 o 50 años tienen, ¿por qué no hacemos los intercambiadores de una vez? Es decir, las estaciones del metro ya las vamos armando en función de los futuros intercambiadores, cuando estén las cercanías, cuando estén todas las líneas, digamos, de buses, de manera tal que ya no haya que hacer el hueco nuevamente en el mismo sitio, sino que lo tenemos listo, como que tenemos el enchufe listo para poner el tablo, ¿no? Pues tuve dificultades para que me aprobaran el proyecto así. Y eso que teníamos financiamiento de CAF, que me entendían bastante lo que yo quería hacer. Pero tuve dificultades porque parte del problema consiste en que yo tengo que demostrar que el intercambiador es importante. Es un tema futuro, prospectivo, pero hoy presente no tiene importancia. Me parecía como un gasto excesivo frente a una realidad que no miraba todavía el intercambiador como necesario. Claro, cuando sea necesario va a costar 10 veces más y vamos a molestar mucho más a la gente cuando lo hagamos. Entonces, ¿qué es más caro? Hacerlo de esta manera integral, digamos, viendo experiencias de otros y tratando de no hacer 5 veces el hueco en el mismo lugar o hacer 5 huecos diferentes en diferentes momentos de la historia de esta obra. Me queda claro que es lo primero, pero no está muy claro para quienes toman decisiones. Entonces, ahí tengo un primer problema, ¿no? Segundo, una cosa es planear y ejecutar obras así nomás y otra cosa es planear y ejecutar obras sobre ciudades en marcha. Esa es mi experiencia, ¿no? Una cosa es armar Brasilia, ¿no? Y otra cosa es trabajar en Sao Paulo, ¿no? Con Sao Paulo en movimiento. Entonces, es muy difícil y les debe haber pasado en México también que uno pueda tener en cuenta la inmensidad de situaciones que pueden ocurrir solamente porque tú no tienes cómo prever esa situación. Por ejemplo, dos o tres experiencias que a nosotros nos tocaron mientras construíamos, ¿no? Construíamos, pero tenían que seguir los comercios que estaban al costado del viaducto funcionando. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, tuvimos que cambiar los horarios para que el número de horas de día sean las menos invasivas para que la gente pueda llegar con dificultad, pero pueda llegar al comercio. De manera que el comercio, el restaurante, lo que sea, no tenga que parar 18 meses mientras yo hago la obra y no tenga forma de vivir en ese tiempo. Y que los ciudadanos sigan teniendo esos servicios. Y eso es todo un tema, todo un tema diferente. Tuvimos otro problema. Nuestro problema aquí consistía en que como era una obra sobre una ciudad en marcha, si que no cambiaba nada y que además yo lo iba a molestar durante 18 meses, entonces tuvimos que decidir dónde poner la planta para hacer los prefabricados para las vigas. Las columnas no podíamos prefabricarlas, tenías que hacerlas sobre el sitio, pero las vigas y las losas sí las prefabricamos. Entonces, las vigas son vigas mínimamente de 40 a 60 toneladas. Y las que son de cruces más largos, de vanillas muy importantes, son de 100 toneladas. Imagínense cómo puedo yo trasladar una de cientos de vigas que tengo que trasladar al viaducto para colocarlas como un rompecabezas. Tengo que trasladarlo como una grúa, perdón, como un tractor, como un camión que tiene fuerza, lentamente a 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Y si lo hago eso de día, malogro el tránsito de toda la ciudad. Entonces, nosotros fabricábamos las vigas de noche y también las trasladábamos en la madrugada para que nadie sufriera. De manera que tú te levantabas y encontrabas ya 100 o 200 metros de vigas colocadas y eso había ocurrido mientras dormías. Y tuve que utilizar una parte de lo que hoy se llama la videna, es el lugar de la selección peruana de fútbol, Villa Deportiva Nacional y de unos otros deportes. Y claro, en ese momento los deportistas no me querían mucho, pero usé el 30% de la Villa Deportiva Nacional para convertirla en una fábrica de concreto, ¿no?, para las vigas. Por 18 meses, con el compromiso de irme al día siguiente los 18 meses que cumplí. Pero la videna está a 10 metros del viaducto. Entonces, realmente yo podía hacer ese traslado en tiempos cortos durante la madrugada sin malograr el tiempo y la acción de la gente. En fin, son ejemplos de cómo es que hay que trabajar cuando una ciudad está en marcha. No es lo mismo que tener un terreno libre donde tú construyes lo que tienes que construir. Aquí tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo como un cirujano cuando está operando el apéndice. Solo tienes que sacar el apéndice. No tienes que sacar otra cosa, porque si no, el paciente va a terminar peor de lo que entró, ¿no? Lo tercero, creo que economistas e ingenieros tenemos que hacernos una autocrítica. Yo los invito a hacerla. Los organismos multilaterales de inversión y de financiamiento, y nosotros en nuestra formación, nos han enseñado que entre los criterios de priorización fundamentales está la demanda. Yo tengo aquí una especie. La demanda en obras de infraestructura tan sensibles como esta de transporte que estamos comentando, se genera con la oferta, no al revés. Entonces, poner como requisito indiscutible que si la demanda a todo proyecto de infraestructura, para mí, grande, ¿no? Si no va encima de tantos vehículos por hora o tantos pasajeros por día o tantos containers por muelle, me parece que es un error. Si con ese criterio se hubiera pensado hacer las carreteras de los Estados Unidos en los años 50, no se hubieran construido las autopistas ni las interestatales. Si ese mismo criterio se hubiera puesto para los trenes en Estados Unidos o en la Unión Soviética o en la rusa arista previa o en la China, no hubiera trenes en este momento porque el proyecto hubiera sido declarado no viable porque no tenía la suficiente demanda. Aquí, yo creo que en obras de infraestructura tan sensibles, la oferta crea su propia demanda, citando al economista Juan Bautista Sei que lo dijo por allá por el siglo XVIII. El cuarto elemento es que tenemos que hacerlo con un transporte limpio, con un transporte que colabore al contexto sostenible, a los compromisos del ODS y a los compromisos de la COP, ¿no? Y no dejar en este tema para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahí, por ejemplo, en Perú tenemos un problema. Europa ya puso un límite para los autos a gasolina y a diésel, 20-30, ¿no? Y ya tienen, están pensando en qué año van a poner el límite para producir autos a gasolina y diésel o camiones de transporte en general. Nosotros no tendríamos por qué seguir esperando. Nosotros tendremos que ya poner ese mismo concepto porque o lo haces o lo haces y porque es preferible hacerlo desde ahora que dejarlo para más tarde. ¿Por qué? Porque ahí vienen intereses creados. Los que tienen ya vehículos con transporte de diésel o gasolina van a pelear porque se les mantengan más años. Porque, claro, ¿por qué se les va a hacer eso? Ellos tienen también que vivir, tienen también que trabajar. Hay que preparar el proceso de transición y entonces hay que dar señales, nuevamente la prospectiva aparece aquí, que tienen que hacerse hoy para que terminen mañana, pero hoy empiezan, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, no sé cómo será en México, la matriz energética ya la hemos cambiado bastante. El petróleo y el diésel solamente está funcionando para poquísimas industrias, pero fundamentalmente solo para el transporte público. El transporte público es el que está jalado, jalado decimos aquí cuando no tienes una nota probatoria, ¿no? En lo que es compromisos ambientales, ¿no? Tenemos el tren eléctrico, tenemos los munches que aquí le llamamos el metropolitano, que son como el Transmilenio, ¿no? Que son también a combustible limpio, pero el resto del parque automotor es de diésel y de gasolina. Entonces, eso es un tema tremendamente complicado que tenemos que resolver en el Perú. Y como cualquier decisión que tomes va a tener un impacto, porque nadie va a estar contento que le cambien su vehículo, hay que generar procesos de transición a viables con subsidios directos si es posible, pero hay que hacerlo ya. Y finalmente, una última reflexión. Nosotros, los economistas, también ustedes, los ingenieros, utilizamos mucho el concepto del costo de oportunidad. Tomamos una decisión A y la decisión A se toma porque, entre otras cosas, es mejor que tomar B, porque tomar B tendría, digamos, un costo de oportunidad mayor. Nosotros tomamos la decisión en el costo de oportunidad menor, ¿no es cierto? Así nos formaron. Bueno, pero el costo de oportunidad de no hacer las obras hoy y dejarlas para mañana, dejándolos así en ese fraseo, es terriblemente costoso y absolutamente, digamos, inadecuado. Porque, ¿con qué justicia yo puedo decir que estoy haciendo una política pública, humana, si voy a dejar a una o dos generaciones sin lo que necesitan por no hacer la obra hoy? Y a veces, nuevamente, como autocrítica para economistas e ingenieros, nos basamos mucho en el criterio económico de cuánto cuesta, pues sostengo que cuesta más no hacer la obra hoy que lo que va a costarnos cuando decidamos hacerlo dentro de 10 o 20 años si lo hacemos. Los dejo con estas cinco reflexiones que espero puedan complementar lo que han discutido en este interesante coloquio de dos países de la Alianza del Pacífico, pero a través de sus ingenieros de transporte. los felicito, sigan en este empeño y ahí tienen mis datos para cualquier comunicación que deseen tener o intercambio. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, doctor Enrique, por acompañarnos, por aceptar también la invitación en este cierre de evento que es el primer día. Mañana tenemos otro evento en logística. También está invitado el doctor Enrique si quiere acompañarnos a presenciar también las ponencias de los otros invitados que son también especialistas en la materia. Gracias, ingeniero Pablo. Gracias, ingeniero Víctor, también por estar presentes, por acompañarnos, por aceptar a nuestros hermanos de México, a los estudiantes que en una comunicación continua hemos logrado este primer encuentro internacional y que nos proyectamos para unos siguientes encuentros en los siguientes momentos que van a aparecer. Tenemos otros países hermanos que también quieren participar y seguramente vamos a seguir innovando y cambiando propuestas, ideas. Como queda claro, el transporte no solamente es un problema técnico sino es un problema social y las realidades son casi similares parecidas a la que nosotros llevamos con la que llevamos nuestros hermanos de México. Me alegra mucho que hayamos estado presentes, que este primer encuentro nos sirva para nutrirnos, aprender un poco más de nuestras culturas, de nuestros conocimientos y que sirva también como reflexión a las acciones negativas que tal vez podemos hacer como ingenieros y positivas también que estamos avanzando. En Perú nosotros acabamos de vivir un bicentenario un poco cuestionable respecto a un proceso electoral donde queremos como hermanos peruanos salir, surgir adelante. Tenemos nuestros ministros, nuestras autoridades que con la fe de Dios le encomendamos pues que vayan por el bien camino, por el bien de nuestra sociedad. del mismo modo le decíamos también lo mejor para nuestro país hermano de México. Sin más que decir, reiterando el agradecimiento a todos los presentes y especialmente en esta vez permítanme al doctor, al ingeniero Pablo, al ingeniero Víctor y al doctor Enrique Cornejo que nos acompañó. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.